Yo solamente quiero bailar pito cike pito miran que valiente que es pito que valiente que es pito que valiente que es pito tenial la mano te cayó pito vamos pito ¡Vamos, Pitu! ¡Pitu! ¡Dale, Pitu! ¡Dale, Pitu! ¡Está buenito! ¡Tienes que echar siete pinos! ¡Dale, Pitu! ¡No, Pitu! ¡Vos sos inteligente, Pitu! ¡Vamos, Pitu! ¡Dale, Pitu! ¡Dale, Pitu! ¡Dale, Pitu! ¡Dale, Pitu! ¡Echa los pinos! ¡Echa los pinos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Uno ¡Ahhh! Ahhhh ¡Ahhh! ¡Qué peliño! ¿Dónde, ¿y la cuñaca hay? ¡Arwin! ¡ Dziękuję, Darwin! ¡¡Vamos, Erwin! ¡Herwin! ¡Herwin! Dale, Erwin! ¡¿Vamos, Erwin, vamos! Dale, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dale, Erwin. Dale, Erwin. Vamos, vos podés. Vamos, Darwin. Darwin, acá, acá. ¿Erwin o Darwin? Darwin. Ah, Darwin. Dale, Darwin. Ya, mala tu perrito. Darwin, dale, loco, mi amor. Darwin, Darwin. Fuerte, Darwin. Dale, Darwin. Darwin, 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 Darwin. Dale, Darwin. Dale, Darwin. Vamos, Darwin, vení. Que se tienen que poner más lejos para que venga. Erwin, Erwin. Dale, Erwin. 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 Erwin, eso es. Mira, la nena. Erwin. Ahora me pegó la nena. Echó uno. Echó uno. Dale, Erwin. Vení, yo como... Dale, Erwin, Erwin. No, es Erwin. Erwin. Dale, Erwin. Erwin. Darwin. Dale, Darwin. Apenas pusieron el con el tiempo al aire. Apurate. Darwin. 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 Amógo to Darwin. Pero no entiendes. Darwin. Er, no. Darwin. No, Darwin. 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 Debe acá, Darwin. Y acá, Darwin. Dale, dale. Erwin! Cesc, apurate! Rápido! ¡Rápido! Dale, Erwin! Dale, Erwin! Dale, Erwin! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Pasó, pasó, pasó! 1, 2, 3, 4, 5... ¡Ahhh! ¡Que perdias que llame! ¡Vamos! ¡Roki, Rocky, Rocky! ¡Roki, Rocky, Rocky! ¡Roki, Rocky, Rocky! ¡Roki, Rocky! ¡Roki, Rocky! ¡Loki, Rocky, Rocky! ¡Ahí fue! ¡Socorro! ¡Cuatro pinos nomás tenía que echar! ¿Cuánto echó? dos, cuatro, cinco, seis, ocho ¿Hijo? Cuatro Pino nomás, che, que bolenta que tiene el perrito ese, eh Tres, dos, uno, vamos ¿Cómo se llama? No, le llamaron, le llamaron ¿Cómo se llama? Perro se llama Ghali, Ghali Ghali, Ghali ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cuál es el nombre del perro? A Pulgui. A Pulgui. ¡A Pulgui! ¡Vamos Pulgui! ¡Papúli! ¡Dale Pulgui! ¡Enfé织 pari! ¡Dale Pulgui! ¡Papúlgui! ¡Te predicio de un pino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colgui! ¡Colgui! ¡Qué miedo! ¡Vamos Pulgui! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Y en América! ¡K喔oo! ¡Dale Pulgui! ¡Ven ocurriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Puli! ¡Dale, por acá se me cae mal al costado! ¡Aca tiene que saltar! ¿Tiene que saltar ahí? ¿Será que Pulgi va a saltar? ¡Sí, va a saltar! ¡Dale, Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Salta, Pulgi! ¡Gana plaza! ¡Ven, dale! ¡Dale, Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Salta, Pulgi! ¡Ven, acá! ¡Acá, Pulgi! ¡Acá, vení! ¡Natu ya hizo que tenga miedo! ¡No, señora! ¡No le quites! ¡Vale, Pulgi! ¡Puli! ¡Vamos, Pulgi! ¡Fuerza! ¡Venme acá! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no, Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Pulgi, Pulgi, acá! ¡Dale, Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Ponel en medio! ¡¿Qué pasa? ¡Lempo al aire, señora! ¡Sí, señores! ¡40 segundos! ¡Dale, Pulgi, acá! ¡Puli, concentrate, Pulgi! ¡Puli, Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Pulgi! ¡Pobrecito, tiene frío! ¡Puli! ¡Mírame! ¡Es la nena! ¡Sí, es la nena! ¡Ahora me pegas mi taja! ¡Puli! ¡Pulgi! ¡Pulgi! ¡Ahora no tiene frío este perrito! ¡Pobrecito! ¡Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Aquí, pang! ¡Ah, aca! ¡Dale, Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Dale, Pulgi! ¡Qué segundo! ¡No me la queda! ¡Pulgi, pulgi! ¡Pulgi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pulgi! ¡ças! ¡Vamos! ¡Do了! ¡No ganó tu perrito! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Lámale, llámale! ¡Mirá, dale, dale! ¡Dale, cariño! Tiene que echar la cantidad de frijos. ¡Cállale cariño! ¡Cállale cariño! ¡Dale cariño! ¡Cállale cariño! ¡Cállale cariño! ¡Cállale cariño! ¡Dale cariño Luis! ¡Qué largo el nombre del perro! ¡Dale cariño! ¡Dale cariño! ¿Cuánto tiene que echar, cariñito? ¿Cuánto echó hijos? No te puedo creer, no ganaron. 3, 2, 1. Sheila, 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 vení Sheila. Dale Sheila. Hoy tienen miedo los que dicen. Sheila, ahí viene Sheila. Dale Sheila. Sheila va a ganar. Vamos Sheila. Dale Sheila, impar, vamos Sheila. Sheila va a ganar. Vení Sheila, vení Sheila. Vení Sheila, vení Sheila. Vení Sheila, Sheila, Sheila. Dale Sheila. Dale Sheila, Sheila. Sheila, vení Sheila. Sheila, nunca pasó esto. Sheila, Sheila, Sheila. Vení Sheila, vení. ¿Quién será que vino hoy que los perros nos están ganando? Dale Sheila, va a ganar. Sheila, vení. Dale Sheila. Vení Sheila, Sheila. Sheila, dale Sheila. Sheila, vení Sheila. ¿Vos les gustaste? Sheila, vení Sheila. Sheila, no va a ganar Sheila. No puedo creer. Van, dale Sheila. Ven con pantaña, señoras y señores. Llamale, llamale, llamale. Llamale, rápido. Sheila, Sheila, vení. Alejate de Natu por cualquier cosa. Vamos, Sheila. Sheila, Sheila. ¡Oh, Sheila, vení! ¡Vení, Sheila! Sheila, hoy no ganó ni un perro. ¿Qué es lo que está pasando? Sheila, Sheila, vení. Vení, Sheila. ¡Cesado! ¡Vamos, vencí, 3 segundos! ¡Vale, Sheila! Vení. ¡Dale, Sheila! Sheila, vení. ¡Vamos, que va a ganar 27 segundos! ¡Vení, Sheila! ¡Vamos, que va a ganar 27 segundos! Éxamız parla. Lo más fácil que haya. Lo más fácil que hazo. ¡Vení! ¡Hoy, fe, fe, mia! ¡8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahhh! ¡Quién, niña! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Ve! 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 Mira cómo le dice. Pero sabe. Mira cómo le mira. Escucha. Escuchen, escuchen. Escucha. Escucha, escucha, escucha. Dice. Bueno, llamale. Llamale a la negrita. Llamale. Está ayudando. Llamale a la negrita. Dale, negrita. Que venga, negrita, la oveja. Dale, mostrale algo. Que para que coma. ¿Qué come, por ejemplo? Dale, me. Y paso. A rosquita. Asado, asado como la tortuga de Corbalán. Asado. Come rosquita. Come rosquita. Dale, dale, me. Dale, me. Dale que viene. Dale, me. Dale que viene. Vamos. Vamos, negrita. A Pati le sale. A ver, Pati. Está nojadísima, negrita. Acá Pati se está poniendo comunicación con la oveja. Me, 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 me. Me, me. Me, me. Vamos, negrita. Ven, negrita. Dale, negrita. Que venga, negrita. Vamos. Ve. Dale, que venga. Ahí viene, ahí viene. Tiempo al aire. Tiempo al aire. Ven al más hacia acá. Ven al más hacia acá. Ahí viene. Ahí viene. Cierren, 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 cierren. Ve. Vamos, negrita. Dale, que viene, negrita. Vamos, negrita. Vamos, negrita. Aquel lobo. Aquel lobo. Aquel lobo. Aquel lobo. Allá no podemos entrar. Vamos. Se va a cabrear. Me, me, me. Me, me. 25 segundos. Dale, negrita. Vamos, mami. Dale, negrita. Dale, negrita. Está comiendo todo. Dale, negrita. Claro, lo que pasa es que tiene que... Ese no se come, negrita. Dale, negrita. Dale, negrita. Dale, negrita. Dale, negrita. Dale, negrita. Dale, negrita. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Abrimos la compuerta. Vamos. Dale, rex. 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 Dale, rex. Un tiranosaurio. Rex. Dale, rex. Dale, rex. ¿A qué? ¿Está de qué? No tiene que salte un pino. Que salte, que salte por ahí. Vamos, rex. Dale, va. Ahí se va loco. Rex, no. Qué bárbaro. Hoy ni un perro no ganó nada por este. Rex. Acá. Rex. No tenemos la de tuyo ni un perrito. Al otro lado, rex. Rex, rex, rex. Vamos, rex. Rex, rex. No hay que echar ni un pino. Coña de. Ni un pino. Rex. Dale, rex. Rex, rex. Saltá, rex. Rex. Vamos, rex. Saltá. Ni rex. Dale, rex. Dale, tiempo al aire. Rex. Tiempo al aire. Rex. ¡No! Rex, rex. Rex, rex. Rex, rex, rex. Vení, vení. Rex. Dale, rex. 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 Justo le tocó. Vamos simpático. Dale, rex. 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 7, 6, 3, 4, 7, 3, 2, 1. ¡No! ¡Y peniña! Chloe, 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 Chloe. Vamos, así le sigue. Chloe, Chloe. Eso fue. Recuerda, recuérdate. Tiene que ser un pino impar. Se llevan 150 mil guaraníes. Vamos. 150 mil guaraníes. Vamos, parece que va a ganar. ¡Vale, Chloe! Chloe, Chloe. Acá, nena. Acá. Acá, bebé. Acá, Chloe. Chloe. Acá, Chloe. Chloe. Chloe, Chloe, Chloe. ¡Vale, Chloe! ¡Nena, dale, bebé! ¡Dale, nena! ¡Dale, Chloe! ¡Dale, Chloe! ¡Cloy! ¡Ahí, ¿cuánto? Corta, quédate pasar. Chloe, vení. Chloe, pasar, nena. ¡Atención! ¡Sí! ¡Atención! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Sea! Tenía que ser impar. ¡No te puedo! 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 ¡Gracias!